La Barca es un grupo de jóvenes que surge el año pasado del retiro que se hizo en el colegio, más o menos en los primeros días de noviembre. Y bueno, un grupo de jóvenes seguidores de Jesús, de Cristo, que nos reunimos, bueno, para conocerlo y para hacer actividades abocadas a él. Bien. ¿Tienen algunas edades específicas o hay chicos de todas las edades que integran La Barca? Hay de varias edades, sí. Sí, hay de varias edades. Entonces, yo soy de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús y bueno, hay otra comunidad de la que es parte, Matías. Bien. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pertenezco a la comunidad San Juan Bautista. Nos reunimos semanalmente, tanto la comunidad de Pauli como la mía. Este retiro que vamos a dar ahora el fin de semana que viene, el 26, el 27 y el 28, en el colegio, es un retiro que nace de un grupo de Santa Fe que llevó este retiro a Galvez y los chicos de Galvez, bueno, vinieron a darlos el año pasado, como decía Pauli acá. Y bueno, nosotros ahora, al haber vivido esa experiencia, tenemos muchas ganas y nos quema, digamos, adentro la necesidad de transmitirlo a otros chicos de San Carlos con mucha alegría y bueno, una experiencia que recomendamos que se viva. No se puede explicar mucho lo que pasa ahí adentro, pero sí es una experiencia única y que a nosotros personalmente nos ha enamorado y bueno, nos hemos quedado aquí creciendo como comunidad entre jóvenes, que es por ahí lo más importante y a lo que apuntamos, es que vivimos y hacemos cosas que a los jóvenes nos gustan y que nos identificamos con eso. Claro. Sabemos que no podemos mencionar mucho el retiro, pero queremos saber si alguien se quiere sumar, si alguien quiere participar, cómo lo puede hacer, porque ustedes decían fuera de micrófono, la idea no es contarlo, sino que la gente se acerca y lo pueda vivir o lo pueda experimentar, ¿no? Sí, la idea es que los chicos se animen y vengan a vivirlo. El que esté interesado puede acercarse a la parroquia, anotarse, quedan en unos últimos lugarcitos y unos últimos días también para saber lo que tienen que llevar y demás, pero que se animen que es una experiencia única que seguro les va a gustar. Muy bien. Chicos, ¿hay alguna diferencia en las comunidades que ustedes presentaron, básicamente de algo o simplemente son dos comunidades diferentes? El funcionamiento es el mismo, nada más que, bueno, la comunidad de Pauli tiene como referente al corazón de Jesús y la nuestra a San Juan Bautista. Cada comunidad va teniendo un santo o una virgen o alguna vocación que la misma comunidad elige para ponerle así de nombre. Muy bien. Pauli, ¿cuántos conforman hoy en día la barca aproximadamente? Y del retiro del año pasado somos más o menos 35. Claro, es un grupo numeroso. Un grupo numeroso. Por suerte hay varios jóvenes que se animaron y persiguen todavía esta actividad. Bueno, qué bueno, ¿no? Sumar gente y decir, bueno, los grupos religiosos no solamente tienen que ver con practicar, digamos, no la religión, sino este tipo de actividades que ustedes realizan, que como decía recién Matías, tienen que ver con hacer las cosas que les gustan a los jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros nos reunimos, aparte uno va ampliando su círculo social, nos vamos haciendo hermanos en Cristo y lo lindo es que se comparten muchas actividades, que por ahí romper con esta idea de que nos vamos a rezar solamente o esas actividades típicas que uno cree que se hacen en la iglesia, sino que es bastante amplio y hay para todos los gustos, porque como decía Mati, uno hace lo que le gusta y también lo que siente de acuerdo a las necesidades de cada uno. Muy bien. Bueno, entonces, para finalizar Matías, invitar a los chicos que se quieran sumar, ¿no? Y que quieran participar del retiro. Desde ya están todos invitados, tenemos un rango de edad que es entre los 18 y los 25 años, con alguna flexibilidad, ¿no es cierto?, que vamos analizando dependiendo del caso. Quedan poquitos lugares porque tenemos un cujo en cuanto a la capacidad, porque el retiro, digamos, es muy personalizado y no puede ser muy grande la cantidad de gente. Gracias a Dios, hay muchos chicos de San Carlos que tienen ganas de hacerlo y por eso, bueno, quedan pocos lugares, de lo cual estamos muy contentos porque se nota que el Espíritu Santo está soplando aquí en San Carlos y es una alegría enorme. Bien. ¿Los guía el padre de Daniel Acar? ¿Tienen algún otro guía además de él? Bueno, el precursor fue el padre Juan Carlos Barría, que estuvo como vicario hasta febrero de este año. Él, bueno, conocía al padre Matías Pamuzzi de Galvez y, bueno, trajo a ese grupo de allá para que nosotros conozcamos la experiencia y la vivamos y ahora el padre Daniel pudo darle continuidad a todo esto de la barca.